Y ahora tú puedes relacionar las tres leyes y escribir T por V partido T, T por V partido T Entonces si tú tienes, tenemos un A Ocupa 10 litros a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión ¿Cuánto ocupará si aumentamos la presión A dos atmósferas y la temperatura A 30 grados centígrados Chupada Tenemos un A A una atmósfera de presión Ocupa 10 litros Y la temperatura son 0 grados centígrados que es 273 Entonces tiene que se igualar La presión Dos atmósferas Por el volumen que no lo sé Dos en dos Partido la temperatura, 30 grados 273 más 30 303 303 303 pasa multiplicando Y el dos pasa dividiendo A ver cuánto ocupa 303 por 10 Partido Dos por 278 5,55 litros ¿Cuándo te piden todo? Cuando te lo den todo Lo dan todo y te piden una de las tres Una de las tres Una de las tres ¿Cuándo te piden todo? ¿Cuándo te piden todo?